¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este Puzzle Rush, donde ya he logrado romper mi barrera psicológica de los 39, estoy ya en 40, pero uno se vuelve avaricioso, quiero más, quiero los 41, así que os invito conmigo a hacer dos Puzzle Rush. Vamos allá, manos a la obra, a ver qué tal se nos da, ese caballo tengo idea de que se lo va a dejar, ahí está, los primeros ya sabéis que son fáciles, mates en una, se deja piezas, etcétera, bueno, entonces tenemos que estar espabilados, avispados, como queréis decirlo, para darle mate cuanto antes, comer las piezas, en definitiva resolver el problema rápido para tener luego tiempo en los difíciles, porque esa es la clave de todo, A4, bueno. Seguimos en los más o menos triviales, A4 es mate, a ver aquí, a meter el actor, ay, rey G2, vaya. Pues nada, empiezo a fallar ya, bien temprano, se ha levantado un madrugador, el señor error, la señora pifia, el horror y el error, o el horror del error. Bueno, la verdad que desmoralice ya haber fallado tan pronto, ¿eh? Como aquí, y ahora como aquí, jaque, bueno, se me va al ratón, C por C5, A4, C por D8, K por D3, y como si hay K por D2. Esto es mate, ¿no? Jaque. C6, TG en la red de mate ahí, imparable, mate árabe, elimino al defensor, y como la pieza, se deja ahí en D8 con jaque, y luego puedo defender el mate que él pretendía tranquilamente. D4, 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 no, alfil G1, D4, F3, quizás, no, alfil B7, a ver, no, ya estoy, ya estoy prendiendo tiempo aquí de una manera bestial. Ah, es que es mate, alfil D2 es mate, uff, como me ha costado ver eso, por Dios. Madre mía. A ver, G4, B5, no sé, caballo B5, B5, por favor. Candidatas aquí, B5, me gusta, B5. Caballo aquí, y tengo este mate por ahí, bueno, tiene que traer al lado. 24. ¿Cómo aquí? Bueno. ¿Cómo en...? Que había un mate directo. Habría un mate directo, me imagino. Pues nada, ya estoy sin posibilidad de fallar ninguna más, lo que, pues, siempre es mucha presión. ¿Hack, hackee, blamaquí? Vale. ¿Por dónde? Por aquí, ¿no? Mate. Tiempo tengo, ¿no? Pero, si no, no sé utilizar, como si no me pudiese. Hacke y mate. Esta. Hay que hacerla, ¿no? Ahora, hackee, esto también lo hay que hacer. Y ahora, quizás pensar aquí. El H6. Bueno, acepto, recuerdo, el H8 mate también. No, era el mate, pero bueno. A ver si lo fuese, ¿no? Hacke y mate. A ver, aquí. Torre de 8. Esto, esto, esto es esto, el famoso del mate, ¿no? Aquí. A ver. Casi me queda tiempo. Cae por el H6, ¿alguna idea, sí? A ver, por el H6, agua. Y ahora, aquí. Torre de 7. 31. Esto es el mate, ¿no? 40. Perdón, 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 ¿por dónde? Por aquí. Y mate. ¿Y qué hago aquí? Se me ha acabado el tiempo. Un segundo. ¡No! ¡No! Por una. ¿Dónde estaba? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Detener el peón o qué? ¿Caballo qué? ¿Caballo? No sé. Odio estos problemas. Odio estos problemas. No sé. No, no sé. No lo veo. No lo quiero ni pensar. Madre mía. Nada, es que... Bueno, hubiese sido casualidad, ¿eh? Porque ya veis lo apurado que llegaba y tal. Aquí no veía nada. Ahora estaba... No sabía ni dónde caían las piezas. Pero bueno. Venga, vamos a darle otra oportunidad. A ver qué tal se nos está. Pero bueno, hemos estado cerquita ahí, ¿eh? Bueno, jaque. Claro, es que falla antes. Si no, hubiese podido ir a por otro más fácil. Pero es que ahí ya tenía que mover sí o sí, ¿no? Jaque. Clavo. Mate. A ver si ahora tarda un poquito más en fallar. ¿Qué pasa? No sé. Voy a por la torre y luego jaque como al fin, ¿no? A ver aquí. No. Jaque. Jaque, jaque y mate. Jaque. Esta es una pieza, ¿no? Torre D7. Torre G5, cuidado. A ver. A ver. A ver, a ver. Torre G5 da. Torre G7. Bueno. Y al fin H3 es el mate morfi. Se da muchísimo el mate morfi, ¿no? Ya lo he visto mil veces en estas posiciones. Fil por D8. Un tema muy recurrente. Si no lo sabéis, os invito a estudiarlo. Tendremos que ver un día los 100 patrones que hay que saber, ¿no? Porque el mate morfi, pues parece que está de moda. A ver. Jaque. Torre G5. Y escapo. Me voy acercando a la torre, ¿no? No, relle 1. Caio G5. No hay nada mejor, ¿no? No hay mate en una. Vale. Torre G5. Empieza más. Bueno, este final está ganadísimo, ¿no? Jaque la torre. A ver aquí. Nada, simplemente tiro, ¿no? Chuto. Chuto. Y torre aquí. Bueno, está fácil. A ver aquí. Es un tema parecidillo, ¿no? Caballo F4 primero, quizás. El alfil por A3 entra, ¿no? Ah, le damos esta defendida en F4. Bien. Bueno, por aquí, ¿no? A ver. Ah, qué bonito el tema este. Caballo. De la sabana. Caballo de la sabana. ¿Y esta? ¿Qué por aquí? Ah, qué... Ostras. Que luego la torre queda torpísima, ¿no? Con los peones ahí. Brutal. Este. ¿Cómo aquí? ¿Y ahora? Que me voy hacia aquí, ¿no? ¡Oh! Qué bonito, qué bonito este. Eh, esta es... ¡Ostras! No, que está el caballo. Está el caballo. Está el caballo. Mira que era famoso ese golpe. Bueno. Me queda tiempo todavía. ¿Qué pasa aquí? ¿Se deja esto así, no? Así de la torre. Madre mía. Que la torre es suya. Bueno, estoy ya... Estoy cansadísimo, ¿no? ¿Qué es esto? No sé. Ay, Dios mío. Caballo, por el dos hack. Es Vision Zook. Dame F3 y el F6, quizás. No. Ay, ya no doy una ya. Es... Rey... Rey F2, ¿no? Y ahora... Rey... Aquí. Esto lo damos, esto lo damos. Una, 27 segundos. Es que es muy poquito tiempo. No sé. Ya no veo nada. Nada. Uff. Qué desastre, qué desastre. Madre mía, qué desastre esto. Bueno. Pues nada, chicos. Nos hemos quedado ahí con las ganas de llegar a los 41. Habrá que esperar. Pero bueno, espero que mañana pueda ir mejorando un poquito. No, no está de bueno. Pues se va cogiendo más velocidad. Y pues... Pues no sé. Como se dice aquí en Estudias, presta. Ver cómo vas mejorando. Y cada vez, pues... No sé. Identificas antes los temas y eso. Aunque bueno, ya veis que más o menos tampoco para subir una hay que hacer un montón, ¿no? Pero bueno, pues. Si os ha gustado el vídeo, os agradecemos que nos apoyéis dando un like. No sabéis solamente que tenéis que darle clic en el dedito para arriba. Sin más, nos vemos en el Círculo de Javier, con los nuevos vídeos, con los padrones, pero sobre todo, una Javier para todos. Y claro, si sois nuevos, no olvidéis suscribiros, ¿vale? Venga, hasta luego.